Música Brazos al cielo Al crearte Dios dispuso que de la naturaleza seas el padre Tomaría de tus dones la fuerza que no te quiebra Crece tu esbelta figura que quiere tocar el cielo Busco en tus formas mis formas para poderte admirar Profundas raíces, territorio bien plantado Tu frondosa sombra cobija al caminante cansado Mirarte me maravilla, tus verdes son tan variados Ofrece flores y frutos, tu leña lumbre y calor Tus hojas brisa y fercor, por tus penas corres sabias Fuente de gran energía La noche te cubre piadosa un manto azul de estrellas Y al silenciarse los brillos al horizonte Las brillo cuando te ilumina el sol La noche te cubre piadosa un manto azul de estrellas La noche te cubre piadosa un manto azul de estrellas La noche te cubre piadosa un manto azul de estrellas